muy buenas a todos como están espero que muy bien estamos una vez más aquí en meco tales vamos a ver en el mundo 22 oye miren tenemos este drone que dispara así ya compré el otro que ahorita van a ver nada más necesito ahí está este es el otro creo que dispara mejor no lo había probado solamente lo había comprado creo que su disparo es más débil pero como que hace una minute una ondita guau está genial bien vamos a la ley o sea genial pero yo creo que su daño es más ligero que el otro creo creo no lo sé vamos a ver estos son amarillos los del nivel pasado eran morados sólo cambio el color que original esto siguen siendo iguales lanzan bolitas rojas córrele 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 ok ya lo derrotamos y hoy muy bien no perdimos vida en lo que sigue lo que sigue y ahora son cuatro o no puedo regresar no puedo regresar a no si puedo ok y voy a través y listo vamos y hoy y vamos bueno ya ni modo con todo y hacia adelante haya aparecido otro y otro y otro ok gracias a dios la vida nos da los corazones que nos dan a bien gracias a que nos dan corazón cada vez que derrotamos a uno creo que ellos entienden que perdemos vida ok 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 muy bien ahí hay uno arriba y otro abajo ya le damos a uno para el tantrón ese ese que dispara no le veo forma tal vez sea como una gallina no sé no sé como un ave mira qué es esa porque hay una calavera y porque hay una calavera y qué será y parece que esto es un mini jefe a ver a rayos aquí no me da si me voy a la esquina no me da porque le tenemos que dar a la brujita parece una bruja una bruja metálica un robot bruja salta muy bien a rayos medio salta ok ahora sí me escape de ella y ahora hasta el otro lado ok no me da exactamente la esquina no nos da y hay rayos ahí sí nos da ok y salta ok saltando yo creo que es suficiente a rayos no que bueno eh ya me iba a enojar me iba a enojar pero me calme dije calma 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 yo dije me va a regresar hasta el principio primero para derrotar a todos los pequeños y luego este no ahora sí hubo checkpoint para para nada más volver a enfrentar a éste ok ya ya le hallé ya le hallé está fácil sólo tiene dos ataques ese en ese ataque y el que se va a las esquinas a ver ese es un ataque ese es el otro ataque y ya no tiene los ataques no es gran cosa predecible ya ok saltamos y esquivamos ok yo creo que la primera si te sorprende pero ya ya para la segunda ya no porque no le doy que mala puntería tengo uno ya voy a perder otra vez y voy a perder otra vez no 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 me queda muy poca vida me queda muy poca vida hoy 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 suelta suelta ok estoy saltando muy bien pero no le estoy dando que es el problema ese es el problema el problema es que no le doy que yo que yo que ya se canso no no te cansas no te cansas de hacer eso aquella cambio de ataque el segundo ataque o me voy a la esquina y no me da y hoy 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 que buen salto parece que ya casi tampoco porque se pone roja o va a ser otra cosa a no ya lo derrotamos la derrotamos muy bien estuvo está bien está bien para que un juego costará tan barato pues no estuvo tan mal muy bien vamos a ver qué tal avanza esto a ver si tiene otra historia además esto y el completado 106 en grandes y ya acabamos el no sé que sean etapas stage mundos no sé acabamos el 12 y ahora sigue el 21 muchísimas gracias nos vemos en la próxima recuerden sean felices recuerden suscribirse comentar lo que quieren para el canal darle like compartir y les dejo los vídeos por si los quieren ver